El primer caso nos llega de manos de Gerardo Colmenares, que vive en el estado Lara. Y él quiere saber qué medidas puede tomar como propietario para contrarrestar o para solucionar un problema que existe con un vecino que establece que estaciona un vehículo de un gran volumen y que de alguna manera perturba su puesto de estacionamiento. Porque no solamente se ocupa su espacio, sino que también ocupa parte del estacionamiento que él tiene asignado. Fíjate que nosotros cuando vamos, la primera recomendación que le doy a Gerardo, que fue lo que dije en el contexto, en el inicio de esta sección, es que tenemos que revisar nuestros documentos de condominio y el reglamento de condominio. Y a falta de mención expresa, tenemos que ver que la misma ley de propiedad horizontal trae las soluciones. Primero cuando nos dice cuáles son las normas que tenemos nosotros de uso y disfrute de lo que nos ha sido asignado en propiedad o sobre el cual tenemos el uso exclusivo. Entonces un vecino tiene la obligación de respetar las instalaciones que se han establecido en provecho de otros, como es el caso que estamos hablando. Y además de eso, tiene la obligación de mantener su estacionamiento en buen estado. Hay que evitar esto que nosotros vemos muchas veces, que es que tienen manchas de aceite, que es casicio, que tiene objetos que no tienen nada que ver con el estacionamiento y hacen una suerte de maleteros al aire libre u ocupan el estacionamiento con cualquier otra cosa. Y además de eso, utilizar, como les decíamos, el estacionamiento para los fines justamente que ha sido asignado. Y no establecer talleres mecánicos, ventas de perros calientes, ese tipo de actividades que están en contra de la ley. Y respecto al estacionamiento, la ley de propiedad horizontal en su artículo 5, que habla de que los puestos a estacionamientos que se han declarado como áreas comunes deben serle asignados, solamente pueden ser utilizados con este fin. Ahora, ¿qué pasa si yo entiendo y veo que hay un vecino que está excediéndose de este derecho, o del derecho de poder estacionar en su solo espacio? Pues lo primero que yo debo hacer es notificárselo al propio vecino, conversar con él, antes de ir a la junta de condominios, conversar con él y explicarle, oye vecino, aunque usted no lo vea, porque a lo mejor lo único que él ve es la necesidad que tiene de estacionar su vehículo y no ha pensado en el otro. Hay personas que tienen esa visión de que este es mi puesto, yo lo que hago es solucionar mi problema, no me importa que pase con lo demás. Si ese vecino del cual estamos hablando es de esa característica, pues lo más sensato antes de ir a hacer cualquier denuncia es conversar con él. Y además de conversar con él, pasárselo por escrito. Porque es importantísimo que nosotros nuestras reclamaciones se las pasemos por escrito a la persona a la cual se la tenemos que reclamar. Y que sea una reclamación, que no sea una queja, porque una queja la podemos hacer por el chat del condominio, o hay personas que utilizan el anonimato, dejan papeles puestos, o a lo mejor en un momento de mal tono le instalan la queja a otra persona. Y el reclamo debe ser frontal, asertivo y respetuoso. Y explicarle por escrito, vecino, tengo este problema, su camión está obstaculizando el acceso, la entrada o la salida al puesto que tengo asignado de estacionamiento, y le pido por favor que resolvamos eso. ¿Cómo puede resolverse eso? Bueno, a lo mejor dentro del mismo estacionamiento existe un espacio de otro apartamento que da la posibilidad de que pueda estacionarse este camión y que no cause daños, no cause perturbación al momento de entrada y salida. Lo que tenemos que buscar juntos si eso es posible, y además si ese otro propietario, dueño de ese puesto de estacionamiento, quisiera intercambiar con este señor del camión. A lo mejor nos podemos conseguir una sorpresa. Pero lo primero que hay que hacer es eso, es el reclamo respetuoso y asertivo de lo que está ocurriendo y pasarlo por escrito. En segundo lugar, si no conseguimos nosotros ninguna situación, pues poder conversar con la Junta de Condominio o el administrador para que también esta persona pueda ayudar a solventar esta situación que existe respecto de los puestos de estacionamiento, tal vez establecer la normativa adecuada, hacer su propio reglamento, divulgar el reglamento entre las personas. Hay muchas cosas que pudiéramos hacer. Si nosotros hemos ya agotado el plan A y el plan B, que es el aviso con el anuncio o la conversación con nuestros vecinos y la intervención que pueda hacer la Junta de Condominio, ya entonces tendríamos que salir puertas afuera para poder conversar, perdón, para presentar nuestra solicitud o nuestra inquietud a una autoridad, que puede ser un juez de paz para lograr una mediación, que sería lo ideal, o alguno de los entes de los organismos que esté a la mano para poder solventar esto. En algunas ciudades hay oficinas de atención al ciudadano, en otros municipios pues tenemos las fiscalías municipales, las policías comunales, la Defensoría del Pueblo. Hay que ver qué es lo más a manos que tenemos para poder llegar a un acuerdo porque nos dimos cuenta que ya internamente no lo podemos hacer. Y en última instancia, y solamente en última instancia, intentar una acción judicial. ¿Cuál sería la acción judicial? La acción de cumplimiento de obligación de hacer. Porque ya vimos todas las normas que está infringiendo este vecino. Este vecino no está respetando las instalaciones generales, no está respetando las instalaciones en provecho del otro vecino, además de eso está ocasionando un acto que perturba la tranquilidad de ese propietario. Justamente porque cada vez que yo voy a sacar mi vehículo, no lo puedo sacar, no lo puedo estacionar correctamente ante la actitud. Esto antes de llegar a las manos, entonces antes de llegar a insultos. Existen los recursos legales y existen los recursos de mediación. Cualquiera de los dos son estupendos para lograrlo. Solamente que hay que utilizarlos en el orden que se los dijimos. Primero el propietario, después la junta. Y si esto no se resuelve, entonces ir a una instancia mediadora para hacerlo. Y la ausencia de mediación pudiera llevarnos nosotros hasta una acción judicial. Así que, Gerardo, espero que esto se pueda resolver de la mejor manera y que puedas estacionar tu vehículo sin problemas, pudiendo entender el vecino lo que está ocurriendo en tu caso particular. De esta manera le damos las respuestas a Gerardo Colmenares, quien nos ha escrito al Servicio Público de Atención Mediaturita de micondominio.com.